En este instante fecundo Sin ser sabio competente Volver a sentir profundo Después de vivir un siglo En este instante fecundo Sin ser sabio competente Sin ser sabio competente En este instante fecundo Sin ser sabio competente Volver a sentir profundo Después de vivir un siglo Eso es lo que siento yo Sin ser sabio competente Sin ser sabio competente Sin ser sabio competente Sin ser sabio competente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video